¿Cómo están viviendo este momento? Con nervios, nervios, ansia, nudo en el pecho, en la garganta, por todo lado. Hoy hay un condimento extra. Está Coti. No, el condimento extra somos nosotros acá. Coti le tocará bailar en otro día. ¡Qué fuerte el aplauso para presentar a la señorita nueva en este sartén! Martina Peña y para el Cone. ¡Para el Cone Quiroga! ¿Cantas vos? ¿Sabes de cantar algo? Sí, cara dura, qué distinto. ¿Pero qué le cantarías, por ejemplo, a esta y a ella? No canta un tema, porque ella dice, si canta me muero de amor. Me quedé sin abrazarla para siempre Por quererme que soy fuerte Si no estás, no sé quién soy ¡Vamos! Canta muy lindo. ¿Yo te la había cantado? No. ¿De quién es? ¿De Walter Romero o no? Igual es feo tu contestación porque por fuera sos otra persona, pero bueno. ¡Uh! ¿Cómo? ¿La ves otra persona? Sí, sí, totalmente. Se hace lo dura, pero no es dura. Oye, yo la vi a ser muy dura, sí, totalmente. ¿Y cómo sabés vos eso? Hace tiempo que no, que no me conoces. ¡Oh! Cambiamos rápido las mujeres, ¿no? Bueno. Claro. No, 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 no voy a contestar a un caballero, no. No conté. Tiene mi amor. No, no. Te pone loca con Ferne con coca y se muerde a la boca cuando se pone coca. Coty le pone un 10, Marce. ¿Coty le pondría un 10 usted? Sí, le pongo un 10. ¿A vos cómo fue la gala de hoy especial por lo del conejo? ¿No te dieron ganas de volver con él? Eh, no. 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 Él también fue categórico cuando le preguntamos. No hay chances. Hoy no. Hoy estoy bien así. Sí, para mí también es lo mismo. Como que cuando se termina algo ya hay que soltar. Sí, y él dijo que seguía enamorado de vos, pero hasta ahí, ¿no? Como para volver. No, sí. ¿Vos también sentís lo mismo? Coincido, coincido. ¿Ya está? Sí, ya está. No hay posibilidades. No. ¿Cómo fue para vos este debut? Muy bueno. Mejor. Elogiado. No sé, no, no, no. Si lo hubiese escrito no sale así. ¿No lo imaginabas? No, 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 no. Está Coty allá. Mándale un saludo. ¿Qué quiere que te diga? Los dos están muy decididos en que ya está. No hay chance de una reconciliación. Por el momento no. Sí. Por el momento no. Y mira, y ahora cuando pase, saludás. Sí, todo bien, todo bien. Mira, chao, Coty. Coty. ¿Se fue? ¿Se fue? Se fue. Se fue. Gracias. Hace rato se fue. Dale, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Contundente el conejo. Hablo en exclusiva con intrusos. Me bajó la persiana. Perdón, los están viendo. Hace rato, sí. No puede ser. Bueno, a ver, se ven, no quieren blanquear. Es que es lo que pasaba. Eso te lo aseguro que sí, porque además, ¿te acuerdas cuando fue el cumpleaños de él? Porque viste que él le dice, ¿sabés dónde me hace dudar? Que le dice, ah, sos de una manera en el aire y de otra. Y ella, y él dijo, caballero, no. Te dije, esto se vieron. Ella fue muy cortante en el aire. Se vieron viendo. Sí. Muy cortante porque Marcelo lo que quiere es la reconciliación. Marcelo, ya lo dijo, quiere reconciliarlos. Ella fue cortarte en el aire. Me gusta, ojo con la teoría de Tauro, ¿eh? Esperate unos meses. Que se vaya a la reconcha de tu madre. Pero no para un noviajo, por ahí se está reconciliado. Para mí un encuentro hubo. Un encuentro hubo. Igual que yo creo que ahora la magia va a pasar en la pista. No sé por qué tengo la sensación. Decirle a Marcelo que tienen que tener ganas ellos, no él. Bueno, Marcelo quiere, bueno, porque tienen que ganar ellos.